Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Planet Base. Me río porque llevaba tiempo sin subir este vídeo y yo sé que a la gente no le mola nada. Porque siempre me lo dice la gente, dice no, no, es que eso es una mierda, yo no lo sigo. Bueno, quiero pasármelo ya al juego, ya llevo demasiado tiempo con este juego. Durante este año he jugado al juego, el año pasado también jugué al juego. Hace dos años he jugado al juego, pero nunca me lo acabo de pasar. O sea, siempre empiezo del principio, pero hoy he dicho, venga va, vamos a acabarnos de jugar a Planet Base porque ahora han habido actualizaciones y a lo mejor funciona mejor que antes. Porque os acordáis que los muñequitos entre ellos se quedaban tontos, los robots no trabajaban, bueno. En fin, había un montón de bugs, a ver si se han arreglado esos bugs. Y bueno, he visto aquí que ha salido un cartelito de que se ve que la misma compañera, eran los mismos desarrolladores y tal, han hecho otro juego más, bueno, me van a sacar otro juego más para marzo, me parece que ponía, a ver, esperados, que le doy, si me permitís. Sí, para marzo 2019, así que eso está bien, dentro de lo que cabe. Porque a lo mejor me lo compro, si depende de cómo sea, me lo compraré, pero tiene que estar en castellano. Bueno, vamos a empezar esta clase, la clase S, suicida, y le vamos a poner el planeta Twitch. Porque ahora estoy en Twitch y así os lo recuerdo. Esto, no, vamos a poner planeta cuarto. Cuarta temporada, planeta cuarto. Bueno, vamos allá, empezamos. Bueno, aquí empiezan a bajar nuestros colonos. A ver qué tal nos envolvemos a este planeta. Lleva mucho tiempo sin jugar a este juego. Pero muchísimo tiempo. Hostia. Un robot solo... Falta el curandero, ¿no? Mira, ¿veis? Esto lo han tocado. Bueno, vamos a empezar con... Lo vamos a poner aquí, que no nos molestará mucho. A ver, esperemos, ¿no? Sí, porque iremos a construir por aquí mejor. Vale. Hemos construido este. Este sí que lo voy a hacer grande. Grande, no, grande. Lo voy a construir por aquí atrás. Y os diré por qué. Ahora uno de... No, esto no. Ahora uno de agua. Pequeñito. Aquí. Muy bien. Aquí vamos a poner una esclusa. Si me deja. ¿Por qué pongo la esclusa aquí? Porque tengo una montaña aquí al lado. Y me va a ir genial para hacer esto. Para poner esto. ¿Qué más? Necesito uno de oxígeno. Este oxígeno no sé si hacerlo grande. ¿Qué pasa? Porque hay un charco ahí y no puedo... Ah, vale. Perfecto. Vale, primero... ¿Qué es construir esto? Primero, segundo... Tercero y cuarto. Vale, ya puedo... Así ya se va llenando... ¿No? ¿No se llena? Ahora, ahora, ahora. ¿Cuántas horas de sol queda? Muy pocas. Venga, vamos, 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 vamos. ¡A prisa, prisa, prisa! Venga. Esto ya tiene que estar hecho. Ahora. ¿Qué más? Vamos a hacer... Hacemos una biocúpula pequeña. Empezamos a hacer cosas pequeñas, pero claro, la tenemos que tirar. Una planta de procesado. Una biocúpula para comida, porque comida tenemos 20. Pero ahora, lo que nos surge es oxígeno. Perfecto. ¿Cuánto vamos de batería? Vamos bien. Entro que... ¡Hostia! ¿Y esto que no se me olvide? Y empezamos mal. Esto no se me tiene que olvidar. Vamos. Este me... Si veo uno de cinco, me cura toda la zona. Ah, voy a pillar un pequeño. Venga. Rapidito. Bueno. Tenemos... A ver, tampoco nos va a gastar mucho todo esto, ¿no? Los trabajadores ya se han metido ahí. Nada más que los parió, tío. Planta de procesado. De momento tenemos 20 de comida. Sí, la planta de procesado. No sé si hacerla grande ya. No. Vamos a hacerla pequeñita. Y vamos a dejar espacio. Para luego hacer una grande. Ahí. Así quitamos el río ya. Vamos a quitar el río. Yo creo que si la ponemos aquí... Será mejor. Sí, esto sobre todo hay que tenerlo listo. Porque como caiga un rayo... Vamos. Mal rayo me parta. Vale. Esto ya está por un lado. Ahora lo otro... Sería... Ir poniendo para que... Una vía o cúpula. Lo vamos a hacer para aquí. Para que no nos moleste. La planta de procesado. Una vía o cúpula. Un comedor. Todo alrededor de eso. Un comedor. Y... ¿Y qué más? Y unas literas. Sí, pues así. Ya sé que... Darán una vuelta tremenda. Pero tenemos que hacerlo alrededor de esto. Y luego nos tenemos que expandir por aquí y tal. Así que... Primero vamos a ganar... Productos. Reciclamos la nave ya. Buah. Hemos ganado bastantes, eh. Y luego poco a poco... Iremos haciendo las cosas grandes. Bueno. Vamos a darle velocidad. Las energías están bajas. Pues espérate. Aún no hay nada. No has visto nada. La planta de procesado la quiero ya. Ah, mira, ¿veis? Se ha puesto esto aquí. Antes estaba aquí arriba. Pues... Maceta de maíz... Eh... Lento y bajo. Venga. La maceta con vegetales... Venga. Esto... Y esto. Que haya variado. Y podíamos hacer un laboratorio. Ah, bueno. La planta de procesado si no se hace... Pero que se hace la primera la planta de procesado, cabrones. Botiquines solo tenemos uno. Energías son bajas. Porque caigo un rayo. Caigo en todo. Espérate, espérate. Eh... Venga. Ahora. Claro, porque... Venga. Claro, porque es que si no... La energía se nos va. Ya está. Y ahora se va a ir la energía. Aguantará. No. Aguantará este. No sé si aguantará, eh. Necesitan agua. Mierda. Vale. Es este, ¿no? Venga, va. Ahora. Esto va aquí. Vale, es que... Como han cambiado tanto... Vamos a poner una nevera. Y... Coño. Ahora. Y un asiento doble aquí. Que esto es lo que se necesita ahora. Aquí vamos a encenderlo ya. Esto vamos a encenderlo ya. Este ya se está llenando. Perfecto. Y vamos a empezar a poner... Una placa aquí. De las bordas. Sería lo suyo. Ponerla aquí. La ponemos aquí. Sí. Ya quitaremos esa como podamos luego. Venga. Ah, sí. Venga. Subprovivencia alcanzado, claro. Llevamos un día, ¿no? Y esta placa, hacerlo ya. Que necesitamos esta, pero ya. Y tenemos que pedir botiquines, ¿eh? Aquí vamos a empezar a poner la minería. Y esto. Ay. Se mueve ahora súper raro, tío. Vamos a quitar los... Otra vez tormenta. Pero no... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hay sol? Hostia puta. ¿Queréis hacer eso ya? Por si no, aquí no vais a dormir nadie. Por si no, que hay un rayo para llenar esto. Sí, sí. Hay que pararlo todo otra vez. Me cago en la leche, compadre. Panete. Nivel extremo, pero exagerado. Menos mal que he hecho este. No, no, este no. Este, dale, este, dale. Dale, dale. ¿Ahora qué? ¿No puede caer aquí un rayo? Encima se ha hecho oscuro, tío. ¿No puedo hacer ventiladores tampoco? Ah, sí, ventiladores sí que puedo hacer. Vamos a hacer... Buah, es que no tengo mucho material, ¿eh? Y tengo que hacer aún esto. No me cae ningún rayo, tú. Esto nadie está haciendo nada, ¿no? Pues venga. Están todos durmiendo ahí en el suelo. Hola. Despertados todos. Va a ser un poco jodido esto, ¿eh? Sí, están al gusto porque hay apagones. Yo me entiendo es que no se ahoguen. Bueno, si están aquí dentro... Venga. Vamos allá. Vamos a poner... Es que si ponemos un ventilador, esto qué haría. Esto es lo que tendría que borrar. ¿Puedo borrarlo? No. No puedo borrarlo, es verdad. Ay, perdón. ¿Cuántos me quedan? Dos de metal. Pero que es para... Otra vez va a llover. Me cae un ya, hostia. Bueno, al menos ya se ha llenado algo más. Que eso es lo que necesitaba, que se llenara algo más. Vamos a ver. Este nivel es extremo, ¿eh? Es una mía. Lo ponemos aquí. Son los dos últimos que me quedan. Lo ponemos aquí. No, pero no. No atamos a esto. Ahí. Atamos a eso mejor. Esto lo voy a... No lo quiero encender. Lo tengo que encender. No lo quería encender, pero lo tengo que encender. Vale, perfecto. Ya hemos llenado el primer colector. Pues ya lo estamos llenando. Eso quiere decir que esto va viento en popa. Así que todo esto y esto lo podemos sacar y eso recuperaremos el metal. Y podremos poner un ventilador de estos guays. Para que así podamos tener electricidad todas solas. Bueno, tiburones. Nos ha aguantado muy bien. Nos ha aguantado muy bien este colector. Mirad a qué se ha quedado. Pero claro, con esto sin agua. Pero es que necesito que me hagan esto. Pero ya. Venga, 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 venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, trabajador no. El técnico corre. Dejarle paso al técnico. Que construya. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí, 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 ahí. A beber todos. Venga, se acabó ya. Y esto lo quitamos, que ya lo podemos quitar y podemos poner, uff, y ahora ahora, tíos, si no los presionas así, no me deja aquí, porque está esto en mierda. Toma, ¿habéis visto ese rayo que ha caído ahí y se ha llenado el colector? Eso está de puta madre, nen. Bueno, ya podemos hacer el hangar. Hay leche, ¿dónde estaba? Es que, ¿cómo han cambiado esto ahora ya? Vale, ya tenemos el hangar hecho. Y ahora vamos a pedir comerciantes, no. Y colonos, espérate. Colonos, tenemos que pedir. Primero biólogos. Y un médico. Porque el ingeniero, de momento, no lo necesitamos. Hay poca comida. A ver si viene primero el médico. Y lo segundo que tenemos que hacer es empezar a hacer la enfermería, que lo haremos... Espérate, a ver qué viene primero. Vale, un médico. Quieto, paraos. Biólogos. Ahora solo quiero biólogos. Ya tengo un médico. Entonces, vamos a hacerle la enfermería, pero ya. Que nos las estamos jugando sin tener enfermería aquí. Venga. Dos biólogos. No me jodas, tío. Yo no quiero más colonos, tú. Me habéis dado... Vamos. Con dos biólogos. Con dos biólogos meto esto. ¿Eso qué es? Setas. Reciclamos. Y meto... Tomates. Bueno, ya tenemos la enfermería hecha. Y ahora estoy mirando para hacer un laboratorio. Pequeñito también. Y lo vamos a poner aquí. O de ahí la tela tomo por culo. Ah, no. Toma, reyaco. Ya tenemos nuestra base hecha. Así que ahora empezar a expandirnos por aquí cuando tengamos más materiales. Se pide un comerciante y poca cosa más. Espero que os haya gustado este primer vídeo. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Es como siempre que... Nada, cuatro cositas y no, no. Esto ya... Aquí como no estáis atentos se te va toda la mierda. Nunca mejor dicho. Hola, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego, tiburones.